¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Sean bienvenidos a un nuevo video sobre referencias, curiosidades, easter eggs y explicación sobre cosas que no viste sobre el nuevo paisaje del décimo aniversario de Clash of Clans. Así que comencemos. Primero empezamos con el mapa en sí, que se puede ver que está dividido en varias partes, como una parte de lava, otra de zona de hielo, una haciendo referencia a la aldea nocturna, la aldea del constructor. Una que está llena de estatuas de los héroes, tropas y mascotas, una con decoraciones de todos los ayuntamientos, al igual que haciendo referencia a lo de la capital del clan. Notamos en la parte de lava un par de estatuas de los héroes clásicos, como lo son el rey bárbaro y la reina arquera. Precisamente en dicha parte de lava vemos el TH10, el ayuntamiento 10, que queda perfecto en esa zona, ya que dicho ayuntamiento tiene el aspecto y cierta temática con la parte de lava. Vemos pequeñas referencias como esta pequeña estatua que a un principio puede pasar desapercibida, pero al acercarnos nos damos cuenta que es el logo de Andro y haciendo referencia a que Clash of Clans de Supercell se lanzó para poder jugarse en un dispositivo de Andro. Seguidamente aparece esculpido en la roca con las armas tanto el hacha de la valquiria como el martillo del montapuercos haciendo una cruz. En la misma zona de lava observamos una cabeza del golem cubierta de lava haciendo referencia a un episodio de Clash of Rama, donde hubo un intercambio de regalos y uno de ellos era una foto de un lava golem. También muy en el fondo del paisaje podemos ver una estatua de la cabeza del esbirro esculpida en las rocas. Al igual podemos ver otro pequeño cráneo que es el del bastón de la bruja. Ahora observamos una de las escenas más clásicas del juego y es la del esqueleto Larry jugando con su espada en un almacén de elixir que está roto haciendo referencia a un video de animación de Clash of Clans en el que la bruja le decía a Larry que se estuviera quieto y el Larry golpeaba una torre de arquera que golpeaba seguidamente a un globo que caía y destruía un almacén de elixir dejándolos ahí esta icónica escena. Al igual que también podemos ver esculpida en el paisaje de lava pues precisamente alza hueso de lava. Más adelante vemos una hermosa estatua del montapuerco levantando su martillo y justo detrás de él está su puerquito. Vemos que ambos están sobre un piano que precisamente está siendo tocado por un esqueleto haciendo esta referencia a esta hermosa imagen. Dejando el lado de lava vemos un pequeño refugio en el que aparece una pequeña bandera de Finlandia debido a que Clash of Clans de Supercell es de una compañía finlandés. En la parte derecha del paisaje vemos una zona que hace referencia a la parte de las montañas que están en la capital del clan. En ella vemos un TH11 y una gran estatua de la cabeza del gran sentinel al igual que una del castillo del clan. Más abajo vemos un carrito de recompensas con botín y un poco más abajo de ello podemos ver una mítica escena de una animación de Clash of Clans. En la que un montapuerco hace su llamado a otros montapuercos y uno de ellos precisamente se está dando un baño con su puerco. En la misma zona vemos muchas estatuas de piedra como una fuente del bebé dragón así como un trofeo de los torneos de Clash of Clans. Una estatua con dos espadas cruzadas entre sí y finalmente vemos una enorme roca de lanzarrocas que se fue encima de los árboles. Ahora pasamos a la zona del constructor en la que vemos pequeños grandes detalles como lo es una estatua del mago de hielo así como una gran tuerca con un martillo de la aldea nocturna. En la misma zona vemos una gran estatua de la máquina bélica descansando y junto a ella vemos al mismo tiempo al constructor descansando. Uno de los pequeños detalles sin sentido de este paisaje es esta puerta que no lleva a ningún lado solo está puesta ahí en la nada y más arriba también podemos ver un cañón con la barra de vida. Finalizando la zona del constructor y empezando la zona de hielo encontramos las máquinas de asedio que son el destrozamuro y el dirigible bélico que como recordarán son las primeras máquinas de asedio del juego. Grabado en la pared de hielo se encuentra también la imagen de un dragón eléctrico lanzando unos rayitos obviamente porque es el dragón eléctrico además del logo de la clan Warliss. Finalizando la zona de hielo encontramos las estatuas de los objetos mágicos como lo son las pócimas y los libros. Junto a ellos encontramos el TH13 junto al logo de los pases de batalla del juego y más abajo en la base aparece una roca simbolizando el logo de los torneos mundiales de Clash of Clans. En el que participan obviamente los mejores jugadores de Clash of Clans. Ahora nos encontramos en una zona repleta de estatuas como lo es la estatua del super duende o duende furtivo cuyo logo de super tropas aparece debajo de dicha estatua. También vemos una estatua de los héroes como lo es el de la luchadora real, el rey bárbaro con su skin del rey pirata y la reina arquera con el aspecto del año lunar al igual que el sentinela con su aspecto del año lunar chin. Entre ellas vemos pequeñas estatuas esculpidas como lo es la del yeti al igual que la cara de la cazadora de héroes. Más al fondo también encontramos al famoso tronco haciendo referencia al corto animado del logmas. Al finalizar esta zona también encontramos lo que viene siendo las estatuas de las mascotas como lo es el unicornio junto con el búho que aparece a la par del TH14. Como recordaremos tras la llegada del ayuntamiento después parte del paisaje salió que era selvático el paisaje al igual que fue la llegada de las mascotas. Ahora en la zona de los ayuntamientos vamos a ver todos los THs distribuidos en todo el paisaje como lo viene siendo el TH14, el TH13, 12, 11, el TH10, TH9, TH8 y los demás niveles de los THs más bajos que hay. Al igual que nos encontramos con otras pequeñas chozas que se ven por primera vez en el juego puedes dejar en los comentarios que crees que puedan ser. Dentro de la zona encontramos también estatuas de roca como lo son una bomba a punto de hacer una explosión, una pequeña estrella y también unas tropas como lo son la arquera, un gigante, un globo que está todo enterrado y la cabeza del dragón sacando lava por la boca. Además vemos unas estatuas icónicas como lo son la del peca descansando junto con las mariposas al igual que la de un pequeño conejo haciendo referencia al video animado del mago en el que hace un truco de magia y saca a un conejo que hace la misma pose que el de la estatua. Además tenemos un pequeño bonus extra que se puede ver que en el paisaje no se puede ir en barco hacia la aldea nocturna entonces se usa un globo cohete como se usa también como tropa en lo que viene siendo la capital del clan. Y hasta aquí con el video de hoy sobre las referencias, curiosidades, easter eggs del nuevo paisaje del décimo aniversario de Clash of Clans. Te recuerdo que te dejes un like si te gustó el video y desde luego que te suscribas si aún no lo has hecho para no perderte nada del nuevo contenido de que vamos trayendo al canal de Clash of Clans. Y nos veremos en un siguiente video de Clash of Clans. Clash of Clans.